Ayer, ¿verdad? Se cumplió la profecía. Yo creo que todo el mundo aquí sabía o tenía una idea bastante clara de lo que iba a pasar. Maripili salió victoriosa en la casa de los famosos. Maripili, modelo, ¿verdad? Yo creo que inicialmente reconocida en Puerto Rico como modelo. Yo creo que ella se hizo prominente a nivel mundial o Latinoamérica en el 2013 con Mira Quién Baila. Empresaria, madre, sobreviviente. Yo creo que ella en un momento dado le dio un derrame. Gran persona, figura adorada por Puerto Rico. Una figura que hace unos años, ¿verdad? Y yo creo que esto es un tema medio extraño. Fue la fucking burla de Puerto Rico. Ahora todo el mundo es Team Maripili, pero esto es una guerrera. Y contra todo pronóstico, hace tres meses, se llevó los 200 mil. Se llevó el amor de Puerto Rico y el cariño de un montón de personas fuera de Puerto Rico que tienen que haber votado por ella. Puerto Rico estaba paralizado. Ayer, en la avenida Chaldón, el 24 Marketplace, cerró la avenida. Miles de personas, ¿verdad? Se dieron cita. Timo Bailarina, miles de personas se dieron cita. Echo Sports Bar, Echo Sports Bar. Miles de personas se dieron cita. En Ponce, en La Guancha, miles de personas se dieron cita. En Mayagüez. Yo ayer estaba en un ensayo. En Mayagüez también. En La Plaza, sí, también. Yo estaba en un ensayo de SOE. ¿Verdad? By the way, hoy tenemos show en el Totem totalmente gratis, pero más importante aún, la gira empieza. El jueves, he estado bien ocupado. Yo escuché. ¡Fuegos artificiales! Después del ensayo fuimos al hamburguito, ahí en Puerta de Tierra. Vimos carros, banderas, gente salió por fuera. Caravana, cabrón. Creo que es paralizado el país. Creo que la instrucción después del 24 era todo el mundo para la baldo. Para la baldo oriótica. No entiendo por qué. No pasamos por ahí, pero eso era como que lo que estaban diciendo allí. Ustedes ayer estuvieron en el 24 Marketplace. Descríbeme la escena. Cabrón. Yo había ido lunes pasado, pero este lunes obviamente es más grande. Hicieron tarim y toda la vuelta. Cuando se llegaba, cabrón, eso es que se siente bien deportivo. Deportivo, ajá. Se sentía como que estamos bien orgullosos de como si fuera un atleta ahí bien cabrón. Y mucha gente, cabrón, como que demasiada gente. La euforia hasta cuando votaban, o sea, quedaban cinco. Ah, el quinto finalista. O sea, cuando, si lo mencionaban, pues obviamente Maripili estaba durando más. La gente gritando, o sea, se fue Alana, un ejemplo, y era... Ah, entonces, ah, tengo el sobre. Y ya todo escuchaba, ah, Alana. Como que ya estaban nombrando quién iba. La gente estaba adivinando ya quién era el que se iba a ir. Cabrón, y las pegaron casi todas, pero cuando se fue Lupillo, cabrón. Hasta Lupillo, cabrón. Ahí todo cambió. Cuando se fue Lupillo, ahí fue que, cabrón, eso sí que era él. Porque ahí confirmamos que ella ya no. Ahí ya es como que estaba más cerca de ganar él. Sí. Hay gente que pensaba que a los dos le iban a ganar Rome, pero ya ahí fue como que, cabrón, Maripili. Pero, cabrón, la experiencia fue bien loca. Vamos a poner ese momento. Pasó Santa Claus. Cabrón, yo lo vi pasar al frente del jambiquito. Vamos a poner ese momento. Ya habla de jambiquita, cabrón. Que muchas personas catalogaron como, ¿verdad? Obviamente la euforia en el momento en el que anuncian a Maripili fue más eufórica, valga la redundancia, pero el momento en el que anuncian la eliminación de Lupillo, que fue el tercer finalista, fue bien alta. Chequen. Esto es Chris Ducecil en el Tuning for Marketplace. Y esta cámara, creo que esta era Jan Higuera, ¿verdad? Grabando. Depende, porque había unas que sí y otras. Aquí están ustedes. Aquí están ustedes. Chequense esto. Ok. Anda pa'l carajo. Estamos bien borigua, cabrón, que era todo bien. Bien borigua, cabrón, cantando. Chris Ducecil, yo siento que no debe tener voz hoy. Chris Ducecil, ok. Estoy seguro que no tiene voz ahora mismo. Obviamente, el punto de vista que estamos viendo ahí en cámara es desde el público. Con el público, un poquito al frente. Sí, al frente de la tarifa. Yo les voy a enseñar el punto de vista de Chris Ducecil, para que la gente, ¿verdad? Que quizás no son de Puerto Rico, que no están siguiendo esto. Vean el tamaño super masivo de esta producción. Cabrón. Cabrón. Miren esto. Cabrón, esto sí que yo no me lo esperaba. Cabrón, el market tiene un video como desde el techo. Ajá. Ahí es que vamos a ver a la gente la reacción. Y ahí nos pasó por el frente de la tarifa. Que los que estaban ahí eran las familias de ellas. O sea, como que las familias eran de ellas y nosotros ahí que colaboramos. Vamos a ver. Miren aquí la emoción de Chris Ducecil. Llorando, ¿sabes? Cabrón, Chris Ducecil. Empezó a llorar. Miren, miren esto, miren esto. Ella era la que le corrió a las redes. ¿A Maripili? Sí. Cabrón, me van a llorar a mí. O sea, ella es la que estaba a cargo de subir todo su post. Cabrón, que me imagino que se tiene que sentir también como que, ¡Diala, puñeta! Y algo interesante. O sea, esa muchacha es bien importante. Ajá. Algo interesante. ¿Sabemos el nombre de ella? Este, diala, a mí se me olvidó. Este, no sé si es... Bueno, ya se presentó a ella. Yo creo que es Pam. Hizo una gran... Sorry, o sea, nos hemos saludado porque ella brega también con San Juan Mojito a la Vuelta y la ha conocido por eso, pero no se me alocaba olvidar el nombre. Pero algo importante es, cabrón, que yo te lo estaba diciendo allí, pero no se escuchaba. Es que anunciaron que viene ahora la casa de los famosos All-Star. Yo creo que Maripilli va a repetir, cabrón. Porque es 20-25. Ahorita me imagino que estos los que han ganado, cabrón. A Maripilli le va a tocar el otro año. Y a contra Madison. Meterse de nuevo ahí, cabrón. Y contra Peter Hans. Ojalá, si estaría hijo de puta, cabrón. Ya, pero... Pero Peter Hans se cataloga ya... Ah, bueno, Peter Hans era otro título, sí. Pero estaría cool, pero igual esta tiene cuatro. No va a ser de cuatro. No creo que lo hagan de cuatro. Ah, exacto. A menos que sea primero y segundo lugar. Y todos los quinto finalistas. Quizás del uno al tres, ¿verdad? Exacto. Exacto, todos los cinco. Wow. O sea, los últimos cinco. Cuando anunciaron eso, yo me quedé como que... Ya lo está. Se jodió Maripilli porque le va a tocar... Volver. Volver, cabrón. Yo voy para allá de nuevo. ¿No? Es que lo tiene... Me imagino que lo tiene que hacer por... Porque si él... Ahora está el ese. Sabrá si eso tú lo firmas hasta de antes. Sabrá si ya lo sabía ya de... De antemano. Pero es para el 2025. Tiene todavía para estar por ahí. Claro, pero yo siento que Maripilli le va a ir hijo de puta. Siento que ya, o sea, cosas de la ropa se la habían vendido. Ahora viene lo de la ropa. Chris Cecil dijo en el programa ayer que viene un proyecto que tú le dijiste. A la mejor niña ni lo sabe. Tú sabes más que ella. Eso que yo siento que ahora viene, cabrón, un pic, hijo de puta. Ok. Cabrón, qué loco. Ya, y esto es tan loco porque hay un montón de compromisos mediáticos de Maripilli que ella no sabe. Yo no sé si ella, ya lo debe saber porque ella lleva varias horas fuera de la casa, pero hay un recibimiento coordinado logísticamente desde el aeropuerto hasta Timo Bailarina. Sí, pero empiezan en el Tony Market, yo creo, salen del Market. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Así será la gran caravana de recibimiento de Maripilli Rivera en Puerto Rico. Desde anoche comenzó. Este, el próximo jueves 23 de mayo la autoproclamada, perdón, huracán Boricua podrá sentir el amor y cariño de su gente y de su patria con el gran recibimiento que tendrá a partir de las 4 p.m. en el aeropuerto. Luis Muñoz Marín, cuando llegue a su isla, desde el aeropuerto de Carolina, la modelo y empresaria ganadora del primer lugar con botín de 200.000 dólares, saldrá en caravana para recorrer diferentes avenidas del país. La ruta de la gran celebración incluye las avenidas Valdoriotti, José Diego, hasta culminar en el distrito. Pero ayer vi que se van a reunir en el Tony Market. O sea, me parece que se van a reunir ahí y salen para el aeropuerto. Me imagino que otros van a estar ya en el aeropuerto y entonces terminan en Timo Bail. Aquí hay una cita de ella. Quiero abrazar a mi isla y sentirlo, saber cómo se han desbordado durante estos 119 días, cabrón. 119 días es un cojón. Se jodió el bolígrafo. Ah, suavecito, cabrón. 119 días. Caballel Higuera. Ajá. Higuera tiene los mejores punchlines. O sea, están diciendo eso. Tienen que ponerlo en el salón de la fama, cabrón. Están diciendo eso como que, ah, 119 días, Higuera, sin pagar renta. Me dio una pabra, cabrón. Higuera, son 119 días sin pagar renta. Eso está bueno, cabrón. Y este, cabrón, ¿en qué carajo se le ocurre? Cabrón. Eso viviendo de gratis. En el momento, ajá, que estaba la nava y sin pagar renta. Y este, cabrón. Cabrón, iba por todas las mesas. ¡Eres tú! Y la gente, ¡ah! Higuera, es que eso eres tú esta cabrón. ¡Eres tú! Una tensión. Durante esos 119 días que estuve encerrada, pero que no se despegaron de mí. Eliminación tras eliminación. Decidieron mantenerme en la casa hasta hacerme su ganadora, cabrón. Somos unos duros. Puerto Rico, o sea, Puerto Rico es una isla bien pequeña. Ganamos esta pendeja. Y el baile de la gente ayer era bien cool. O sea, estaba como que la gente que sí estuvo bien pendiente de la casa de los famosos. Y también se sentía un baile de otro corillo que dijo, vengo para acá a pasarla bien y ver cómo se da. Y siento que el baile estaba bufiao. O sea, como que el baile de la gente era eso, era cabrón. Hace tiempo no se sentía eso así de la unión como con deportes y todas las vueltas. Y vale la pena, cabrón. Todavía me encabrono a ver gente. En los stories míos hay un montón de gente también. Como que, ah, si lo hicieron, pues yo no sé qué. Y es como que ya lo van a seguir. O sea, ya está bien. Yo puedo entender tu punto y tu queja, pero ¿qué hace que yo lo sepa? O sea, si tú me escribes eso a mí, ¿qué hace eso en el mundo? Voy a decir algo. Voy a decir una loquera. Tumba, si tú eres un loco. Ok. Cuando un actor, cuando Benicio del Toro se ganó el Oscar, Puerto Rico se estremeció. Lo que Benicio del Toro hizo para ganarse este Oscar tiene cero impacto socialmente positivo. Tiene cero impacto quizás económicamente para Puerto Rico, pero ese tipo se votó a un nivel tan cabrón que de los otros actores de reparto en el 2000, no me acuerdo cuándo fue Traffic, él fue el seleccionado a ganar. Pues cabrón duro. Puñeta, ¿por qué no nos podemos emocionar anormalmente? O sea, digo anormalmente en el sentido de más del usual porque una persona que lleva una vida en los medios de Puerto Rico, que es una persona que no estuvo en el lado favorable de otros compañeros de los medios por muchos años. Bueno, J. Fonseca lo describió de esta manera. Ella es Cenicienta. Ya. Ella es un rags to riches story, ¿sabes? Una persona que se tripiaban y verla ahora es como que, diablo, puñeta, lo lograste. Déjenos celebrar eso, déjenos cerrar una calle, déjenos votar y gozarnos esto. Y igual que déjennos disfrutar el BCN, déjenos disfrutar una pelea de boxeo. Dejen a los artistas acostarse en el tabloncillo sin multarlos. Guau, cabrón.